Nuestra Policía Nacional sigue propinando contundentes golpes contra el Clan del Golfo. Fue capturado en Medellín Miguel Ángel Únsuga Fernández, alias Compa, cabecilla del microtráfico en el Urabá, Antioqueño. Delinquió con las autodefensas del norte del país, varios años comprometido con bajo perfil en la organización. Tenía como Centro de Operaciones Antioquia, el Urabá y Medellín. En San Vicente del Caguán fue capturado alias El Indio o El Rey, sindicado de promover y financiar la deforestación e invasión de áreas de importancia ecológica. Esta persona sería la determinadora de la deforestación en el Parque Nacional El Chiribiquete, quien vendía predios dentro del parque auspiciando la colonización y el daño ambiental. El Ejército Nacional destruyó un área preparada con cinco minas antipersonal en Norte de Santander, donde las disidencias de las FARC las habían instalado cerca de un megacolegio. La Fuerza Aérea y la Policía Nacional dieron captura en Girardot alias Andrés, presunto integrante de la delincuencia común, sindicado por el delito de estafa grabada. En Antioquia, la Armada, junto con el Ejército Nacional, capturaron en flagrancia a doce sujetos, quienes realizaban actividades de minería ilegal.